Familias, delante del horno estoy esperando para sacar lo que va a ser el arroz de esta tarde, que vais a ver un arroz sencillo, un arroz de rabo de toro, aprovechando el rabo de toro en salsa que hicimos ayer. Bueno, pues atención, porque esto, que lo podemos terminar en el horno o en el fuego, no tiene mala cara. Las cosas como son, buenas verduras, le vamos a poner un poco de setas, salsita, un poco de salsa también del rabo de toro en salsa. Y lo más importante, que esta receta que vamos a hacer, sencillísima, nos vale también si queremos hacer un arroz de carrillada, un arroz con lomo, un arroz, en definitiva, la carne que más os guste. A las 8 menos 10, os espero en cómetelo.